El diablo no le gusta que nosotros bailen los pascol, por eso se retira. Cuando bailamos el pascol, echamos más para abajo el remoño, y por eso nosotros debemos de conservarlo, pues las fiestas de los yúmares. Porque está ganando el de abajo. Nosotros, sin nuestra tierra, no somos nadie. Tú no quieres andar en la sierra y quieres andar libre como era antes. El ser desplazado al momento que sales de tu tierra, de tu rancho, de tu comunidad, de tu pueblo, lo que sea, no ves el futuro, o sea, no sabes a dónde vas. En lugar de ir a investigar, a detener a la gente que nos sacó de la comunidad, nos han estado atacando directamente a nosotros. Siento como si estuviera en un laberinto, porque no le veía salida por ningún lado, o sea, no le entramos fin a esto, pues, o sea, no sabemos a dónde va a parar, vaya a parar todo esto, ¿no? Mi nombre es Cruz Sánchez. Soy rarámuri. Desde la sierra hasta la humana. Soy rarámuri. De la sierra talahumara. Gracias.